Gran Feria del Hogar Comultra San, del 8 al 31 de octubre, cada día trae un descuento especial. Aprovecha en este mes nuestras promociones en electrodomésticos, muebles, colchones, computadores y máquinas de gimnasia. Recuerda que estamos ubicados en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte. Comultra San, patrocinador de la sección Así No Es. La insistencia de la movilización de carga en medios no aptos se mantiene. Aprecien a estos funcionarios de una empresa de servicios públicos que movilizan una carga larga en una motocicleta. Ponen en riesgo la estabilidad del vehículo y, por ende, la integridad del conductor y parrillero. Ante su falta de conciencia ciudadana, una sinores. Ante su falta de conciencia ciudadana, una sinores.